Cabal Paraguay realizó la presentación oficial de la aplicación DIMO, que brinda soluciones financieras para los usuarios y que nace con la integración de varias cooperativas. Después de casi dos años, los sueños se cumplen y hoy es una realidad. Este proyecto tan anhelado, tan trabajado, tan querido por nosotros, porque aquí el movimiento cooperativo da un paso gigantesco. Porque hoy a través del proyecto de DIMO, DIMO es el plástico prepaga, que es dinero móvil. Como dice el eslogan, DIMO nos une. Y después viene el CICOP, que es el sistema de interconexión entre cooperativas. Y después también vamos a entrar con los bancos. Pero no existe, esto no es otro país actualmente. Así que mi contento, mi alegría, mi felicidad, no se imaginan hoy.